No me van a tocar más los pantalones, no me gusta que me toquen los pantalones porque los llevo puestos Hechizos rojos, perfecto, blue red, perfecto, voy a rerolear just in case, 750, no, blue green Holy macaroni, vamos a mirar la story Voy a jugar monorail, voy a jugar monorail, voy a jugar, pues vamos a estear una horita Vale, yo todavía sigo defectivo, todo cosmético, hay que salir del pozo, hay que salir del pozo lo antes posible No se puede uno quedar estancado en platino durante dos semanas o tres semanas en el mes Mal, mal Hay que salir lo antes posible, así que no toca a otra que darle duro con la monorail El mejor, en realidad, del best of one Hay que asumirlo, hay que aceptarlo, eso sí Es una salida de mierda, no os lo voy a negar Who cares, Kumano, luego nos tocará algo, venga Un pollo o otro Kumano, me da igual, me da igual, las furias ya irán para adentro Un pollo o otro Kumano, venga, una criaturita que coja No, line of strength, muy bien And the door Fuck it Hombre, gracias a un poco por la sub regalada Le he tocado a Pilar y tal ¡Wa! Congratación Le he tocado el polluelo No lo quiero aquí No quiero ni ni pintura El jeque, eh, el jeque Te acerco en el poder, ahora que sueltas un polluelo Escúchame, furgita Tres de dañita face Y luego la vuelta, venimos con pollos Monstros, monstruos, a cada uno de ellos y listo Squeeze, squeeze Muy bien Pam, 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 muy bien Another land, un pollo Pura monstruosa, al pollo Pura monstruosa, a leching A mano limpia Once de daño Pam, pam, pam Te ha hecho todo un jeque el chombo, eh ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Pederico? ¿Pederico? Reckless impulse ¿Vale? Es peligroso Es peligroso, vale ¿Qué le queda a Sparablock? Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje calculado bien. Vale, entran dos. Vale, entran uno. Letal. ¿Por qué atacó con todo? ¿Qué hay que decir? ¿Tiene que darse para parar? Habría que darse para parar. Muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Quemando pestañas. Correcto. Correcto. No pasa nada. Ahí es poco para este canal de gran contenido. A ver, escúchame. Mira, te voy a decir una cosa. Chombito. Chombito. Si me permites que te lleve el chombito. A ver. Que si tienes un par de millones de euros por ahí, los sueltas y ya está. Que yo no tengo ningún problema. Y me monto un setup de la hostia. Pero va a ser que no. Va a ser que no. Gracias, hombre. Gracias, hombre. Fuera coña. Muchísimas gracias por ese sub de regalo para... Que le ha caído. Eso es aleatorio. Lo sabéis. A Freelanitar. Va a poder disfrutar. Sin anuncios. Me mando un besazo. Te vas a acabar un par de días, Freelanitar, de morrer, ¿eh? Que lo sepas. No vas a poder evitarlo. Y Chombito tampoco. Eso es lo que es. Un chombito. ¿Te voy a ir contenido? Sí, sí. Jamás yo pudiera dedicarme a esto. Guau. Guau. Haría montones de cosas. Es que uno tiene una vida, tiene un trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Venimos de pollo? ¿Tiramos tu mano? Cosas, cosas, cosas. Aquí hay cosas que hacer. Uno es un adulto ya. No es un mozo de 14 años. No es un mozo de 14 años que pueda disfrutar jugando Magic todo el día. ¿Qué le hago? Tengo una edad ya. ¿Tengo mayor? Five Colors. Hay que venir. Don Bandillo me han dicho, ¿no? Mira el polluelo. Don, don. No me estáis por espiar. Uno, dos. Pegando de tres. Pam, pam. Pam, bien. Uh, la forjita. Hola, la forjita. Seguro para el Monastery. Entra la forjita. Leila y manden a la forjita. Muy bien. Las cartones aquí siguen pegando. ¿Qué tienes por ahí? No, Leila y manden al Monastery su espía. Vale, entran cuatro. Pam, pam. Muy bien. ¿Qué es lo que hay? Hay más que antes de indicar. Me saca una traza y me deja en la papela. A ver, las Leila están muy chetas, ¿no? Pero ya depende de que eso sea una traza. Y aparte daría una tierra. Sacamos el Quick Obvio. Y en de turnos. Toma la casita. Alquine, toma la casita. Mira como ticla. Mira como ticla, ticla, ticla. Mira como ticla. Cha, cha, cha. De Populi. Angel of Wrath. Angel of Wrath. Yes. Dispaz in the face. Chame. Lo voy a intentar. Vale, que entro igual, ¿no? Solamente se cura tres. Entra mucho más daño. Así que... Easy peasy. Ganar las 5 Polos. De esta manera. Con un ángelón de mesa. Había que meterle todo el daño posible por tierra, por mar y por aire. Antes de empezar a tirarle los chifres a la casa. Porque si no, con ese ángel te puede remontar fácil. Entre comillas. He visto que no es tan fácil. El mejor deck del best of one. Sin lugar a dudas. El que mayor porcentaje de Windows yo tiene. Estoy seguro. No he mirado las que está distinto. Pero... Es que es así. El pollo en el volador. Pegado sin DGP. Estuvo un tico digno. ¿Y te has dejado pegar? Está feo eso, ¿no? Baby fire. Estoy squishy. Sí, lo quiero. Lo quiero ahí. Y punto. Echalo a la forjita aquí. Y vamos adelante. Tiene otro ramoval de criaturas. Muy bien. Pegado de uno. No. 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 Tiene otro ramoval de criaturas. No. 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 Señorita, paso de su cara Uh, la Shelly La Shelly, Shelly Plus 1, montaña afuera Y un comandito aquí para ir ralentizando Está Liliana un poquito Me viene muy subidita No me saques otra Shelly O sea, eso estaría muy feo Venga ya, hombre, damos el lightning strike Al menos que me la quede de medio Es un cut down Tienes que parar Tienes que parar Y ahí pues ya que para Claro, te paras ahí No te comes tres Cut down Ganas un turno Dos vidillas Te vas a poner la nueva Very good Tienes que ir a la tierra Tienes que ir a la tierra Para que voy a dejar que Liliana me la quite Y que en este caso Me encantaría poder proliferar ahora mismo Como poder Me quita Me quita Me quita Tiene que parar La que más daño hace In your face El pollo que sale volando Jeje Esa no te la esperaba Baby 5-1 Muy bien Da igual El pollo viene volando De flying pollo In your face Más daño Atrevida Let go A 5 Porque se cura ahora un poquito Espero que no robe Igualmente Es que es Es que no es bestial Dos focas Contra precisamente La vulgar Hundida en la miseria Necesita Hostia La santa Necesita encontrar De los dos que llevan Normalmente Necesitaba encontrar Los dos De seguido Y sin robo Pues como que es difícil Muy difícil Es que como peleas Contra monorret Necesitas el mazo Que Que has subido hoy Manapoyo va Un mazo Que lleve Todo lo que tengas Tiene lifeline Te cura vidas Todo Todo Absolutamente todo Wandering Sheldred Las Goondrop Poisoner Todo Todo Tiene que llevar Wighting Todo Si no No puede Contra Y tradearle Ojo Y tradearle Las caídulas Desde el mismo Uno Palo Te la fredda Venga Vamono Scandola Pornos Palo Palo Pam Pam Y 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 No hay contacto ¿Puede haber Leilai? No, Hermitresión Las tres vidas que nos pita el Godric Se las cura Hermitresión Vale, a 13 7, eh Y pensad que aquí hay Tres daños ocultos Más el play, voy a fallar Play, Leilai Te llevas al Un puntito de daño Listo Y un go Sí, sí, ya sé que es mi go Y Absurdo Absurdo ¿Esto es mal? No No lo es Pero no pienso quedarme estancado más Se acabó Hay que jugar En el mazo Más punente que existe en el meta En cada Pid El ladder no es un sitio Para divertirse Eso sí de duro Eso sí de duro El magic competitivo es precisamente eso Es Pura competición Entonces si quieres llegar a lo más alto Tienes que utilizar el mazo que mejor funcione En cada momento del meta No hay más No hay más Con un solo maná Podemos jugarlo todo a la mano Lo único Un poco Un poco Un poco Eso es lo que estaba pensando el día 31 Diversión o competición Es que es eso Pero va a ganar si tiene dos maná Simple y no Yo también tengo dos maná Yo también tengo dos maná Venga 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 Seguro Y eso te daño para la cara, no vas a poder matarle, que no es tu intención. Ahí está, y tengo una 3-4 que es difícil de matar, a menos que se ponga o lo que sea, o le tira 2 chifazos y gata 2 chifazos ahí, cosa suya. Charming Scoundrel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No pegamos, tenemos que defender. Aquí hay que defender. Es que no le toque nada, que le toque una tierra. Pegas. Pegas. Sí, pega. Qué valiente. Que sí, que nos tienen a 3, muy bien. A 2, perdón. Tienen lead. Un squib squib. Pero es que nos entra igual, ¿no? No attacks. No attacks. Chispazo, blinders, drag, cualquier cosa y nos vamos al pocito. Listo. Da una vida. Bueno. Ya está. Es que hemos ganado 4 partidas de seguido y hemos perdido una. Aceptable. Aceptable. Completamente. Completamente aceptable. Si sigue el ratio, así. Tranquilamente voy echando 4 horas. Creo que podremos llegar a Diagono 1 o incluso a Betic. Creo yo. A lo mejor no son 4, son 6 horas. Por poner un ejemplo. No, no. un poco violento esta mano aunque nos encontramos ahora una surprise deberíamos sacar el codrigo no puede bloquear no le sirve para nada he venido de 7 a la vuelta 7? no 4, 5, 6, de 6 yo creo que a la vuelta mínimo te encuentran por el aire 4, 5, 6, 7, 8 en mesa lo tienes a menos que puedas tirarme una leyline ahora por 1 mucha gente no 20 21 22 El Godric, por supuesto Matemáticas en estado puro Seguro que más de uno había pensado en buffar al Godric Te secuestra para jugar a Orphasmus Suerte no, eh, bueno hermano, siempre, siempre, pero es que mato siempre No tengas que irse, te encanta el juego A llorar por llorar, llorar y llorar Obviamente no va para nunca con ese DENIC A nada que tenga más la puerta para matarlo, ¿no? Y menos si me saca un Raspinos ahora, ¿no? Fíjate, fíjate Ya, porque se está curando la misma cantidad de daño Nada Voy a quitar el canto Me va a aguantar por ese DENIC No, me va a aguantar por esa Shelly Me va a aguantar por esa Shelly Es que son cuatro vidas que se acaba de recuperar Compazo aquí Mientras me mata Fájate, unas cinco vidas Listo I'm dead I'm really dead Next game No, me va a aguantar por esa Shelly Un montón de vida Un montón de vida Un montón de vida Se pierde, no entran las cosas que tienen que entrar GG GG 37 vidakas El combo perfecto contra la mujer Es perfect range Por poner ejemplo No poder eliminar ese DENIC Es un Lightning Strike Ese DENIC es Ah, que me echa Rafine Lightning Strike Fuera Tienes que quitar tu DENIC Si no Y luego la Shelly igual Luego la Shelly tiene que irse Porque si no Estás Brito Brito O fitita Que Five colors Asuna Asuna Possible Aquí Tiras pa' dentro Y cuando me arruiné la segunda tierra Ya pues empezamos a flipar Te has robado tierra Si creo Tira, tira A ver Como vosotros fijaos Yo de tener una ley En esa mano Le metí a la Leyla En el Comar Ah Ehhh Ouuuuuuuuuh Uhhh Ouuuuuuuu OU strongly Like No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rola! ¡Suscríbete al canal! 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 Tres Wandering de seguido, GG. Tres Wandering de seguido, GG. Pelita, eh. Hasta en oro. Hasta en oro nos fastidia el Shaper, eh. A manos buenas a los oponentes. Queda una mano flojilla, la verdad. Es como para intentar pasarle por encima. Y que ha salido muy bien. Los Laydowns también son una buena defensa contra las criaturas en el game. Un kick. Con Aster y Felda. Tipado. Muy bien. Very good. Tres Wandering. Tres hermanos. Bien. Tres spam. ¿Qué puedo hacer aquí, ma? ¡Vamos! 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 Tengo una línea de Strikers más que suficiente, eh. De todo el daño que le he hecho. Efectivamente. GG. GG. Empezar primero con Monored. Esperar. Tirar un chispazo a la criatura del oponente y listo. Y llegar a la mesa. La ha jugado super bien, eh. La ha jugado super bien. ¡Vamos! 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 ¿Puedo hacer una tierra? E6. Pam, pam. Dolor. No maná. No party. Y lo ponen de 4. Ok, sí, sí, sí. Como sí. Como sí. Listo. Next. Ten bolted. Ten bolted. Yo le hecha solamente una hora. Quiero llegar a platino. No dejarlo en platino. Listo. Vale. Y ya mañana ya verán que jugamos. Seguramente más mono. Hasta saliendo del platino. Mono Riot, Mono Wild. Ya tú sabes. Mazo rápido. Listo. La misma gente, eh. La que habíamos jugado antes, creo. Música Tameando. Tameando. Música Pues ni idea de donde se ha ido el oponente. A lo mejor le han caído los servidores de Wither. Pues se me ha quedado el oponente a mí. Hola. Gente, hola. Qué duro, eh. Pues nada, por relojitos. Venga. ¿Dónde están los relojes? Ahí estamos. Música Pues니. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A dos vidas Un chispazo a la vuelta y listo Da igual que suelte una Draxa ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hacemos las fichas, jugamos las chicas, el token a la 4-1 o a la 3-1, y como al final el turno se muere, al desaparecer, el A1 le quita la pinta. Eso estaba ganado, esa partida estaba ganada, matemáticamente estaba ganada, pero lo hice mal. ¿Como lo veo en la policía con la 1-1? Smart, Smart Mode. Smart Mode. ¡Gracias! ¿Y ganó al Godric? ¡Destroy Evil! ¡Ok! ¡Elspeth Knight! ¡Elspeth Knight! ¡No, Elspeth Knight! Lo bueno es la forja, ¿no? ¿Está muy guay caza... ¿Está muy red? ¡No, no, no! ¿Es un artefacto? ¡No se toca! ¡La forja es una maravilla, gordo! ¡Es maravillosa! ¡No quiere saber nada! ¡No quiere jugar esta partida! ¡Es que es terrible! ¡Es que es terribilísima! ¡Es un odio! ¡Es un fastidio! ¡Esa presión que crea turno a turno! ¡Muy buenas Magic Mesos de Arena! ¡Qué tal! ¡Qué increíble! ¡Este canal transmitiendo agro! ¡Es que no pienso quedarme estancado! ¡Platino! ¡Como la season pasada! ¡Que estoy en oro! ¡Que no he podido llegar a métrico! ¡No es pasado! ¡Por sí sola! ¡Por sí sola! ¡Sí! ¡Es que este! ¡Tal presión de que el oponente tiene que llevar antiartefactos sí o sí! ¡Ok! 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 ¡Nada de aquí! ¡Papá! Una curvita Unas curvitas que tiene ¿Por qué me dejas pegar? Ah, que es mi dimensionado Y seis Te quedas a... A ocho A siete, perdón A seis, perdón No, a ocho, a ocho ¡Está bien calculado! ¡No sé contar! Muy bonito Muy bonito Muy bonito Cuéntasela a este ¡No! ¡Esquicui! 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 Muy duro Muy duro Leila Otro Termination Tremendo Salva el que nos vamos a comer A la vuelta Ya vamos a ir de daño El turno que viene ¡Pam, pam, 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 pam! Tremendo Salva Let's go O de Populate Si es de Populate Más Leila Entre comillas Podría salvarse De condenantes de daño No sé si se da igual ¡Ay! ¡Ay, el arqueño! Gabriel Se cura tres Le hacemos tres Más, dos Más Cuéntame más Cuéntame más Sí, muy bien Segura tres ¡Tam, pam, 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 pam! Muy bien Ah, espera Uno Dos Es tristísimo ganarle aquí a alguien, eh Esto me parece Me parece Afestosamente asqueroso Que a turno cinco Sí o sí Le ha quitado Veintitrés vidas No, más Más Veintinueve vidas ¿Vale? Voy a mirar el battle Porque es que ha tirado O sea, se ha curado tres Seis Nueve vidas Veintinueve vidas A turno cinco Es que No, no tiene impínicas Es que está monorred No tiene impínicas Le han sacado el Godric Que es una locura De cartón Tres Tres Por tres Que no es ni siquiera Tres rojos No Es norco Y un incoloro En plan Bueno, pues si hay alguien Que se la quiere meter Desplasear, ¿no? Si hay alguien Que se la quiere meter En el deck Pues que también la juegue Es Godric Qué guay La porca es una locura También La porca es una locura Pero no es tanto Es una presión constante Que por ejemplo Control y mid-range Con que lleves un par de piezas Necesitas de anti-artefactos Y anti-enchants Más o menos Si tienes un poquito de suerte Porque claro Magic también es una parte de suerte Te puedes librar Te puedes librar de la forja Y dices Uff Uff Alivio Me ha pegado un par de turnos A lo mejor Pero uff Alivio ¿No? Pero es que Koeman Turno uno Un punto Turno dos Criatura La que sea La que tengas en manos No importa que sea un pollo No importa que sea un Un a dos Dos Da igual Va a pegar O de dos de fuerza O de tres de fuerza Sí o sí Y llevan cuatro de daño ¿En dos turnos? Es que no Es que no Es que es demasiado potente Y no hay drops Buenos De turno uno Es que ni en soldiers Ni en soldiers Hay drops buenos De turno uno Como para parar ¿Vale? Y curarte Lo que te pega Este de A turno tres Porque es que A turno tres ya es Si puede ser Drop de turno tres Y si no Juega Mezcla Y cae Una desbandada A turno tres De daño Brutal Pero es que es Brutal El daño Que cae No voy a salir De pollo Fíjate Voy a salir De gold Muy bien Otra monoteca Let's go Muy bien ¿A quién le vas a meter Al Feldon? ¿Vas a meterle al Feldon? Mete al Feldon Dame cartas ¿Eh? Joder tres Venga Chipazo al Feldon Ah No te interesa ¿Verdad? Curioso Pero es que ni a la cara La enra extraica al Feldon Muy bien Muy bien A ver A ver que por ahí Hay que decir una ¿No? El bollo El bollo Porque es que le voy a hacer Mira Le voy a hacer Fénix Ira monstruosa Ira monstruosa Es que esto es bestial Ocho de daño En un turno Pam Pam Y es que eres una Big red ¿No? Apparently Apparently Mira te voy a sacar La porca Me mata el pollo Pero ¿Por qué matas el pollo En vez del Boldaren? ¿Por qué mata el pollo? En vez del Boldaren ¿Por qué mata el pollo? Si el pollo puede volver El Boldaren no Ahí no lo entendí Ahí no lo entendí Eso es de primero de Monorret Eso es de primero de Monorret Tú matas al pollo No matas No matas al pollo Por más que lo odies Porque se te vuelve Del cementerio Echó también una Dos Te matas a la otra Que sabes que no va a volver nunca Yo nunca mato los pollos Pero ahorita Las otras que duran A ver Si exilia Sí Si exilia Sí Pero si solamente Lo va a mandar Al graveyard ¿No? ¿Qué? Da igual Mano Mano No te lo coman Obvio Pero vamos a tirar Play with fire Play with fire Let's go Ven Uh, la tierrita Yes Nice, nice Nice, nice Pues metemos Q-1 Uno Y dos de lado Venga, arriba Ese maná Ese maná Por favor Plix Plix El squid Que se pierde El contador Más uno Más uno Porque squid Puede volver Del cementerio Tras ese gol El cuarto El cuarto maná Para poder sacar A espuilla Futuro Tenacious Underperries Tenacious Underperries Entra aquí Señor Pegamos Con Godric Y con Echim Un humano Tienes que parar No te queda otra Le pegas Capdown Echim No quiere perder Sente Nathius Bien Algo más De remol Una Shelly Drogue Or Valen ¡Gracias! Mira, que yo no pueda sacarte dos permanentes este turno Que yo no pueda ¡Qué lástima, eh! No hay nada que comerse No pienso pararte O sea, es que no pienso pararte No, no, que no, que no Que no Que no, que no pienso pararte Me gasté A la monola Ancrayabu 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 Este es el lado oscuro de Magic Mordor En cualquiera de sus expresiones Es el lado oscuro de Magic Ellos son los malos El fuego es malo El fuego quema ¿Por qué el color negro y el color azul son los malos? Los contrahechizos y las cuatro No, hombre, no No, hombre, no Un un poco por favor No, hombre deliberately No, hombre, no No, hombre Dos mares No, hombre, no Toda la muerte Tabacticamente Pero vamos a ver La gente se queja Los contrachitos Los contrachitos Y todo eso Los contrachitos son el mal Vale No, no, no No, no, perdona que te diga Que no Es que no Es que esto es pura maldad Tengo una partida Pensé que nunca había ido a ver esto Un control en el fondo El pulagro Vale Y este tiene Ese toque azul Tiene esos tricks Es más magic, ¿no? Es más Más magic En realidad ¿Pero por qué no paga con las dos? ¿Qué es esto? Me da tres vidas Tienes maquel Tienes maquel Pero es que Monorred Es que estoy aburrido ya Es que me estoy aburriendo Es rápido Sí Subo en el ladder Sí Pero no me parece divertido ¿Qué tipo de interacción tengo aquí? Te quedan tres vidas Yo todo lo que pille Te lo voy a lanzar a la cara Te lanzo la tierra a la cara A ver ¿Qué puede pasar esto? Es que puede pasar esto, ¿no? Es lo mejor Me aburre mucho Lo siento Es que me aburro Es que me aburro 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 Me puede matar Si tiene Una monstruos range No porque está pegando con el monstruo Se está quedando para La defensa Se queda para la defensa Muy bien He sido un pollo volador A menos que sea Que tenga chimpazo Un meca Un mola A dos vidas A la vuelta me gana, ¿no? De mesa A la vuelta me gana ¿Qué ha hecho? Chimpazo ¡Toma! ¡Tierra la cara! Y que encima perder así es ridículo Encima perder así es ridículo Que lo ponente se te queda a la vida ¿Dónde están tus hechicitos, eh? ¿Dónde están tus hechicitos? ¿Eh, mono red? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Furia! ¡Toma! ¡Va! 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 Es que Encima perder Con esta mono red Dejando lo ponente a dos de vida Es ridículo